Caminando por el mundo de la oscuridad entre sombras perdidas Con al maire abundo rumbo a lo profundo porque en su mirar me cuidan Cosmán, a Mario, a la Big Papa, yo vengo con el don Yo no necesito tropa, ya paquen del avión, la soberbia les rebota Yo sí sé bien quiénes son, los encuentro hasta en la sopa Se creen quila, se creen que no hay alguien que los vigila Saquen filo a la navaja, encajen lo que quieren y quila y pongan pila La justicia llega sin tranquila, den un paso al frente y póngase en enfila Porque el tiempo no perdona despojando libertades En prisión pasan los días, crías con sus ansiedades No das cuentas cuántos cuentas por causar de las crueldades Siendo el odio y la frialdad sus cualidades Pero al poco tiempo dan segundas oportunidades Siendo cual aún más corruptas las fucking autoridades Van de vuelta dando suelta, rienda contra voluntades Pero serán víctimas de sus maldades Now tell me what you gonna do, deambulando por la acera Preguntándote qué víctima irá primera No realiza cuando tu pulso se acelera y te vira en la mirada entera Caminando por el mundo de la oscuridad entre sombras perdidas Con alma y reabundo rumbo a lo profundo porque en su mirar me cuidan Cosmán amarró a la big papa Yo vengo con el don, yo no necesito tropa Ya paquen del avión, la soberbia les rebota Yo si sé bien quiénes son, los encuentro hasta en la sopa Aún recuerdo los tormentos de la infancia Siendo provocados, abocados porque embalaría mi estancia Con ansia fui sobrellevando circunstancias Producto del maltrato y la arrogancia Y la sonrisa de mi madre miraba como apagaba Mientras mi padre gritaba y a mi madre la golpeaba Y en silencio preguntaba con el odio que cursaba ¿Cómo puedes lastimar a quien tú amabas? Caminando por el mundo de la oscuridad Donde matan y retratan en tu propiedad En presencia en la demencia te quitan la edad La repata en contra de tu voluntad Caminando por el mundo de la oscuridad Viendo como a poco se mata la humanidad La inocencia en decadencia gritando piedad Mientras crecen ya no es la agresividad Y antes de que preparen una matanza No pretendo sermonear a nadie con una falsa alabanza Mi alianza es el dar ejemplo con mi actuanza Por eso el enemigo nunca me alcanza Caminando por el mundo de la oscuridad Entre sombras perdidas Con alma y reabundo rumbo a lo profundo Porque en su mirar me cuidan Cosmada Mariela, Big Papa Yo vengo con el don, yo no necesito tropa Ya bajen del avión, la soberbia les rebota Yo si sé bien quiénes son, los encuentros que en la sopa Now tell me what you gonna do deambulando por la acera Preguntándote que víctima irá primera Realiza cuando tu pulso se acelera Y te vira la mirada entera Yo, uh-huh Wilgal Inanda Esteban Nananananana No, yo no necesito Gracias por ver el video.